Sofía, una robot que tiene más derechos que una mujer real. Esta es una noticia donde lamentablemente la tecnología demuestra una vez más las injusticias de las sociedades. Esto porque recientemente Sofía, un robot humanoide creada por Hanson Robotics, oficialmente obtuvo la ciudadanía en Arabia Saudita, siendo la primera en su clase. Esto puede llamar la atención a cualquiera, pero la verdad es que generó varios anticuerpos. ¿Por qué? Debido a que siendo una robot mujer, no está obligada a las leyes islámicas. Por ejemplo, la obligación de vestir velo y avaya, el vestido que deben utilizar las mujeres sauditas. Esto llevó a protestas en redes sociales, denotando el hecho que ella tenga más derechos que mujeres de dicho país. Por otra parte, según el sistema legal del país oriental, cada mujer se ve forzada a tener siempre un acompañante masculino a su lado, cuestión que tampoco pasa con Sofía. Una verdadera locura es injusticia. Noticias de tecnología, innovación, videojuegos y más, siempre y todos los días en omageek.net. Chao.